Yo la tengo! Eso es! Pido el adiós! No hablen! No hablen! No hablen! No! No respiren! ¿Dónde tienes que cogerle? No! 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 La tengo yo! Vágame yo! Férate! La tengo yo! La tengo yo! Vágame yo! Férate! ¡Vágame yo! ¡Vágame yo! ¡Vágame yo! ¡Pues es como una fuerza! ¡La Vida Maradona! Jajaja Solo viejato! ¡Este va a ponerle! ¡HC! ¡Para la Vida Maradona! El diseño le queda un mero porque parece una flechita que sabe para donde va. Ya, regasta la batería al laser. No lo toques, no lo toques. El equipo este. Oye, ¿verdad? Ay, 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 ay. ¿Usted? No lo toques. Esto no es el estilo de la pinta. Lo dicen como cuando llegue como a tres minutos. Por eso no va a durar toda la punta. ¿Qué? ¿Están volando? Sí, mirálo, mirálo. ¡Ahhh! 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 Alumbra, alumbra la pista bien ahí. ¡Va pal bache! ¡Ahhh! 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 No, no, está ahí ya. La verdad es que te quedó chulo. Como una flecha, tú ves que va a ser para qué dirección va. Vale la pena todo el trabajo. Tiene que estar bien concentrado, ¿no? Tiene que estar bien concentrado, ¿no? Sí, ¿no? ¡Qué carajo! ¡Mira el pinta de frente y cómo se ven! ¡Mira el pinta de frente y cómo se ven! Ay, me estoy quedando sin brazos. Ay, ay, ay. ¡Túmbale, túmbale ahí! ¡Vuéntale ahí! No, 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 no! ¡Ehhhh!